¡Suscríbete! Que juega actualmente en México, nacionalizado mexicano Muchos años jugando allí Tiene muchas chances de pasar a Gignas y de volver al club ¿Qué lo vieron a hacer? Ojalá se dé para la gente de Gignas Porque sería un refuerzo bastante interesante Puesto número 9 Nos vamos a encontrar con Iván Rossi Jugador que lo quiere absolutamente todos los grandes A excepción de Boca, si no me equivoco Lo quiere Independiente Lo quiere River Lo quiere San Lorenzo Lo quiere Racing Habrá que ver gente Lo veo con más posibilidades que base a Independiente O a San Lorenzo Pero habrá que esperar El mercado de pases recién arranca Y es una de las promesas del fútbol argentino Que se está hablando bastante Puesto número 8 Jugador que lo veo bastante difícil que pueda llegar Hace bastante tiempo que se está hablando No solamente de este mercado de pases Sino de otros también Diego El Pulpito González Jugador pretendido por Racing Actualmente jugando en el Santos Laguna de México Hace varios mercados que lo quiere Racing Lo veo complicado Pero habrá que esperar Lo mismo Diego que todos Recién arranca el mercado de pases Puesto número 7 Donde nos vamos a encontrar con Agustina Lioni Gran pero gran jugador Ex-Vélez Surgió a la cantera de Vélez El Chacho Coudet Ya lo pidió para Central Para la Copa Libertadores hace 6 meses Ahora se podría llegar a dar Anteriormente no se dio Porque como todos sabemos Rosario Central está en el mismo grupo Que el Palmeiras Que su actual club Y Palmeiras no quería reforzar a Central Pero ahora que no hay ningún inconveniente De este tipo Se podría dar tranquilamente el pase Y es un jugador que al Chacho le interesa Y mucho Puesto número 6 Nos vamos a encontrar con Luquita Celarayán Que como pueden ver Lo puse en Independiente Porque al principio En el mercado de pases Todo el tiempo se está hablando de Independiente Independiente ofertó Un millón de dólares Por el préstamo Por un año De este jugador Que actualmente juega En los Tigres de México Pero no es muy tenido en cuenta Jugó poco partido titular Y también una opción de compra Por el 50% Actualmente Hace un par de días Rivas se metió en la negociación También le interesa El Chino Celarayán Ex-Velgrano Así que habrá que esperar gente Pero creo que el regreso Se pueda tranquilamente Y creo que va a ser Alguno de estos dos clubes Tan Independiente Como River Puesto número 5 Una de las grandes novelas Del verano Un jugadorazo para mí Yo soy de Boca No puedo decir que no A pesar de que soy de Boca Es un muy pero muy buen jugador La verdad que Boca Normalmente es de los equipos Que más se mueven En el mercado de pases Así que van a haber Varios jugadores de Boca En estos top Nos encontramos obviamente Con Gustavo Gómez Centralazo De Paraguay Y de Lanús Campeón Viene a jugar la Copa América Que quedó eliminado En primera fase Paraguay Pero es un muy pero muy buen Central Pretendido por muchos Equipos de Europa Al principio la negociación Estaba muy pero muy fría Pedían un montón de plata De Lanús Pero la verdad Con el correr De los días y las semanas Empiezan a darse cuenta De que los equipos europeos Tampoco ofrecen mucho más Y a Gustavo Gómez La oferta Por lo que dicen Le interesa bastante de Boca Así que se puede llegar a dar gente Esta oferta Yo la pondría en un 50% Puede que sí Puede que no Ojalá que se dé Porque para Boca Le vendría muy pero muy bien Un central de esta categoría Puesto número 4 Nos vamos a encontrar con un jugador Que ya está confirmado Su fichaje También de Boca Como les digo gente Boca se mueve mucho En el mercado de pases Es normal Por eso pongo muchos jugadores En el top No porque sea hincha Darío Benedicto Muy pero muy buen jugador De Jugador rápido De muy pero muy buena pegada Y muy buen físico A ver Jugador surgido Nacional de Sarandí Pasó al Tijuana de México Le fue muy pero muy bien Pasó al América de México También le fue bien Ahora es pretendido por Boca Perdón Mejor dicho Fue pretendido por Boca Ya está fichado por Boca Ya está entrenando con el equipo Jugador que viene a jugar Es un jugador que juega de 9 Viene a ser No sé si un reemplazante de Tevez O un acompañante Habrá que ver como lo ve Guillermo Es un jugador bastante Bastante interesante Y hincha de Boca Que es algo que puede sumar Y bastante Vamos a ingresar Rápidamente En el top 3 De este ranking Donde vamos a encontrar Primero con Luciano Lolo Posible fichaje Jugador de Racing Obviamente Posible fichaje De River Play Jugador que está muy pero muy En caminar a la negociación Ofreció River Una cifra cercana A los 3 millones de dólares Por su pase Y además el préstamo De Lucho González Driuzzi Obertolo Uno de estos jugadores Para Racing Racing que pide Se remite a la cláusula De rescisión Que es de 3 millones y medio La verdad Que por esa diferencia que hay Seguramente se termina Dando el pase Además Lolo ya lo dijo Se quiere ir de Racing Y River le interesa bastante Así que el pase seguramente Gente En esta semana O en la próxima Se termine dando Sin ningún tipo de duda Y sería un muy pero muy Buen central para River A ver Pasamos al puesto número 2 Nuevamente Boca Gente A ver Esto es un anhelo Más que algo que se puede Llevar realmente Hace ni siquiera semanas Meses que se viene hablando Del pase de Guanchope Ávila Un goleador Duracán A Boca A ver Es un jugador que a mí Me gusta mucho Pero hay que tener cuidado Porque es un jugador Que habría que ver Cómo le va en un equipo grande La verdad que el Duracán Más que demostrado Que es un gran jugador Pero habría que ver A Guillermo No lo tiene como prioridad Y con la llegada de Benedetto Casi que lo daría por caído Pero a la dirigencia Y principalmente A Carlitos Tevez Le interesa y mucho Que se ve este pase Así que habrá que ver Yo creo que si esto se llega a dar Va a ser casi el final Del mercado del pase Así que habrá que esperar Y bastante Para el fichaje de Guanchope Y ahora sí gente Puesto número 1 Jugador ex San Lorenzo Como si no Fabricio Coloccini Ex central de San Lorenzo Jugó hace muchos Pero muchos años Basta carrera en Europa Jugando en España En el Milan de Italia Actualmente Capitán del Newcastle Que acaba de descender Por esta razón Más que nada Se cree que Puede volver finalmente Coloccini Que hace varios Mercados del pase Que se viene hablando De su vuelta a San Lorenzo Jugador muy bueno En este caso Sí voy a hablar De lo que podría ser Para Ultimate Team Porque sería un central Muy pero muy bueno Para la Liga Argentina Si bien tiene 65 de ritmo Tampoco está mal No es un central veloz Pero no está mal Y buenas estadísticas Así que ojalá Que se dé Para la gente de San Lorenzo Y también para los que nos gusta Hacernos una Liga Argentina En Ultimate Team Porque sería un jugador Bastante interesante Para utilizar Y como les digo Gente hace mucho Se viene hablando Y con el tema Del descenso de Newcastle Si bien dijo Que es bastante Complicada su salida Muchos dicen Que es una estrategia Para poder Terminarse yendo Bien del Newcastle Y venir a San Lorenzo A jugar Y ya retirarse En este club Gente Este fue el top 10 De hoy Por favor Suscríbanse Si son nuevos En el canal Si quieren más top 10 De este estilo De Liga Argentina Top fichajes de Europa Y otro tipo de top 10 Por favor Like y comentarios Que me ayudan un montón Y ahora sí gente Nos vemos la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal!